Este tema, pero no es menos alarmante, de hecho es grave lo que está ocurriendo en nuestro país en cuanto a la inseguridad de la que somos víctimas los guatemaltecos y específicamente nos vamos a referir a la violencia contra el sector femenino. Para ello me acompañan en el estudio de TN23 las periodistas Carla Mejía y Mabel Saucedo. Bienvenidas. Gracias Alan y buenas tardes también Carla por acompañarnos acá en TN23, es que efectivamente hemos dado seguimiento a los casos de muertes violentas contra mujeres, en este caso hablamos que solo esta semana nueve mujeres han muerto de manera violenta, algunas de ellas han sido muertes por estrangulación, otras también han sido por ejemplo por arma de fuego. La última o el último de los casos que según el INACIF ha ingresado precisamente para realizarle una necropsia fue una mujer que fue localizada en Amatitlán, ella estaba decapitada, sin embargo la cabeza no se localizó y otro dato adicional, las manos tampoco las tenía, entonces acá no ha sido posible identificar el cadáver hasta el momento, parte de las situaciones alarmantes que están sucediendo en Guatemala y precisamente por ello nosotros llegamos hacia el Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía contra el Fiscalía contra el Femicidio, ya que es uno de los entes que realiza las investigaciones con relación a las muertes de este sector y en este punto también es importante destacar que solo en lo que va del año el INACIF reporta que son más de 300 muertes evidentemente violentas las que ha sufrido este sector, de estas más de 300 son 146 las que el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el Femicidio está llevando en curso en la investigación, sin embargo hay otras fiscalías que están llevando los otros temas, pero escuchemos al fiscal Edgar Gómez con los detalles en relación a este caso. La Fiscalía contra el Femicidio tiene una competencia material para conocer y procesar las muertes violentas de mujeres acaecidas en la ciudad de Guatemala y el municipio de San Pedro de Ayampuc, de esa cuenta se han procesado y se tiene bajo investigación al menos 146 escenas de crimen y casos relacionados con muertes de violentas de mujeres de enero a la presente fecha. Este es un dato que lleva la Fiscalía derivado de su competencia material y además de otros casos que han sido asignados del interior del país, pues es de considerar también que la Fiscalía contra el Delito de Femicidio brinda un asesoramiento permanente los 365 días del año, las 24 horas del día, a las fiscalías distritales y municipales cuando acaece la muerte violenta de una mujer. Es decir, se les brinda el asesoramiento para poder brindar algunas diligencias puntuales de investigación, así como las pericias a solicitar en los cadáveres de las mujeres. Bueno, acá en Guatemala como hay que darle una tipificación jurídica provisional a efecto de establecer la competencia en los juzgados del ramo penal y asimismo en los especializados, a la presente fecha hemos encontrado que al menos de esas 146 expedientes que se están investigando, al menos 32 se pueden tipificar provisionalmente como asesinatos en las cuales existe un ensañamiento, una premeditación o una alevosía en el escenario criminal y asimismo en el cuerpo de la víctima. Y es que precisamente luego de que se dan las muertes violentas contra mujeres se hace el procesamiento de la escena a cargo del Ministerio Público y seguidamente se hace el levantamiento del cuerpo. Este es llevado hacia el Inasif en las diferentes sedes que tienen a nivel nacional. En ese punto también llegamos precisamente a esta institución, a Inasif, para conocer cuáles son las estadísticas y también los casos que se tienen. Y es que es bastante alarmante porque son miles prácticamente de muertes las que se registran en Guatemala por hechos de violencia contra este sector. Al menos es lo que se reporta por parte de Inasif, quien da cuenta que al menos al mes son 400 mujeres las que mueren y diariamente son cinco mujeres las que mueren y que son procesados sus cuerpos. Se les realiza la necropsia y obviamente se les realiza necropsia porque están ligados a investigación. Es decir, que pudo haber algún caso de violencia que le causó la muerte y es por ello que se encuentra en este caso. Pero es importante entonces dar a conocer que durante esta semana al menos nueve mujeres han muerto por violencia evidente. Es decir, que tenían, por ejemplo, señales de estrangulación, también tenían algún tipo de ataque con arma blanca, arma de fuego y es por ello que son procesadas. Sin embargo, uno de los datos que es bastante alarmante, que de estas nueve mujeres, al menos seis fueron violadas. Es decir, fueron abusadas sexualmente antes de ser asesinadas. Y también otro de los datos que nos mencionaba Inasif es de que estas mujeres son golpeadas, brutalmente golpeadas. Y a veces no una o dos horas antes de su muerte, sino que incluso pasan 24 o 48 horas golpeándolas.